Desde hace dos días, tres veladoras blancas derretidas yacen bajo un árbol en la esquina de Avenida 1 y la calle 13 en la colonia San Pedro de los Pinos. Son el recordatorio de la imprudencia que impera en esa intersección, pues fue donde un hombre de la tercera edad perdió la vida tras un fuerte choque entre una camioneta de protección civil y el carro particular que él manejaba. Ese carro estorba, no deja que vean si pasa alguien o no. Igual y también hace falta un tope porque, mira, ahí están las veladoras del muertito que estuvo aquí. Claro que no murió por el choque, tampoco vamos a decir, lo llevaban de urgencia al seguro de la misma prisa, pues también luego que no se ve eso, pues aquí y ya el señor ya no llegó a urgencias, se murió. Ese cruce que se crea entre la avenida y la calle, que colindan de forma paralela con la Avenida Revolución en la Alcaldía Benito Juárez, se volvió sumamente peligroso para vecinos y transcentes de la zona, quienes indican que la falta de conciencia y de cultura vial ha dejado varios accidentes, por lo menos en los últimos cinco años. Justo en la esquina de allá, choqué hace muchísimos años. Justo por eso, porque yo no vi el coche que venía, porque se había puesto una camioneta y no me di cuenta. A mi jefa, nosotros veníamos así y un carro que se metió en sentido contrario nos chocó. La Avenida 1 tiene flujo vehicular de sur a norte y la calle 13 va con dirección de oeste a este. Ahí los conductores que se incorporan de Avenida Revolución sobre calle 13 se encuentran con una señalización roja con la leyenda de alto, pues la prioridad vehicular la tiene Avenida 1. Que tu avenida principal es la que tiene prioridad y en este caso al ser Avenida contra calle, los mismos nombres de las calles te lo dicen, Avenida 1 y calle 13. Aquí está muy claro, alto, sí, pero si la gente no respeta los accidentes, van a continuar. Sin embargo, los habitantes del perímetro aseguran que muy pocos automovilistas, motociclistas y camiones de basura detienen la marcha. En las cuatro esquinas donde colindan ambas vialidades hay vehículos particulares, comerciales y hasta remolques aparcados, que denuncian los colonos, dificulta considerablemente la visibilidad de peatones y automovilistas. El reglamento te dice que debes tener cuatro metros para que te puedas estacionar y mira, aquí no hay nada, allá hay medio metro, y llega aquel vehículo, te tapa la visibilidad, se vas a dar vuelta para acá. Si se respetara esa distancia que te dice el reglamento, el que venga para acá no tendría ningún problema de visibilidad para allá. Motociclistas y conductores de auto le tienen poco respeto, pues invaden zonas destinadas al peatón como las cebras. Se confía en calles como estas que son poco transitadas, se confía y te pasas sin precaución. Sobre calle 13, justo en la esquina, un volardo de acero doblado que resguarda una cicloestación de covici es el reflejo del descuido vial. Pese a que la infraestructura está en buen estado, la señalización roja de alto no está deteriorada, y las cebras peatonales aún conservan las rayas blancas, son poco los conductores que maniobran para asegurarse que tienen el paso libre y respetar que el paso sea de a uno por uno, como afirman los vecinos. Tras el fatídico accidente donde el pasado viernes 24 de mayo un hombre perdió la vida, algunos vecinos consultados lamentaron la falta de infraestructura vial que han solicitado a las autoridades en ocasiones previas, como topes o un semáforo que evitarían, aseguran, los recurrentes accidentes de tránsito. Igual tope para que se detengan, a veces no lo ven, es verdad. Sí, porque no te fijas, el tope te hace más frenar. No, no creo que falte un semáforo ya, porque aunque resolvería momentáneamente un problema, es conciencia civil, y si nos vamos a poner un semáforo en cada crucero que tengamos, en cada colonia, vamos a volver un caos más tremendo. Aunque eso divide opiniones entre la comunidad, pues otros lugareños no ven viable colocarlos y no corregiría el problema, pues la imprudencia, aseguran, proviene del no detenerse, no seguir los señalamientos e invadir con autos la vialidad. A lo mejor lo que necesitamos más que un semáforo, oye yo, es que nos ayuden con hacer campañas de concientización. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal. Gracias.